Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a cómo solucionar el problema de las fechas sobre todo a la hora de filtrar, este problema normalmente pasa cuando nosotros traemos datos de otros reportes de sistemas a excel o también podemos traer esos datos de otras bases de datos a excel y sobre todo viene en otro formato que no se afecta para que tengan una idea miren yo acá tengo una tablita básicamente que me pasó un suscriptor donde me comenta cómo puede solucionar este problema, vamos a ver en dónde está el problema yo voy a seleccionar toda la tablita vamos a ir acá a la pestaña datos miren vamos a ir a la pestaña datos y tiene que estar en filtros porque sobre todo salta o se puede ver el error cuando los filtros están activados un clic acá miren nuevamente voy a dar un clic miren lo acabo de desactivar y lo voy a volver a activar ahora sí los filtros aparecen acá miren en este cuadradito con un triángulo en el medio no si doy un clic acá en el filtro quiero que observes que abajo me sale miren en el año 2021 no hay ningún problema me sale ordenado por el año y abajo en sus meses no enero febrero y marzo hasta ahí todo bien pero si vamos al año 2022 doy un clic acá quiero que observes que acá no me salió ordenado me sale miren en el formato mismo que nos acaba de mostrar no más no por año y por mes entonces quiere decir que este esta columna no está en formato fecha lo mismo pasa acá en el año 2023 si yo doy un clic acá miren tampoco me ordena ni por año ni por mes bien esto vamos a aprender a solucionar yo les voy a enseñar dos métodos diferentes ustedes vean con cuál se quedan bien sin embargo existen otras formas también de solucionar esto bien vamos a comenzar con el primer método mire el primer método le voy a aplicar al año 2022 selecciono toda la columna del año 2022 seleccionó toda la columna me voy acá a la pestañita inicio y luego me voy acá más o menos en el centro en el grupo de número acá en este combo box y voy a buscar la opción de fecha corta ok nuevamente fecha corta le doy un clic en fecha corta pero hasta ahí no me acaba de solucionar nada no me acaba de solucionar nada si le doy un clic acá quiero que observen que sigue igual miren sigue igual lo que hay no me está ordenando acepto ahora viene la solución miren luego de cambiar a formato fecha nosotros tenemos que presionar miren acá tengo mi tecladito lo voy a resetear nuevamente vamos a presionar la tecla f2 en cada celda y después de presionar f2 vamos a presionar la tecla enter ok miren f2 enter f2 enter f2 enter está cambiando de formato f2 enter f2 enter miren hasta terminar toda la tabla este método sirve sobre todo cuando los datos son pocos ahora vamos a ver la otra forma cuando los datos son miles y miles no f2 y enter nuevamente les digo les va a solucionar cuando los datos son les puedes contar bien miren ahora sí doy un clic acá miren doy un clic acá y fíjense que ya me está ordenando ya me cambió el formato miren 2022 el año 2022 y acá tengo los meses febrero marzo abril mayo junio y acepto esta es la primera solución miren montón de datos no cientos y cientos miles y miles de datos para ello vamos a hacer lo siguiente miren vamos a seleccionar esta otra columna miren este es algo más rápido en realidad un clic acá 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 lo tengo miren acá lo tengo miren está con problemas no acepto selecciono toda la columna miren selecciono acá toda la columna de las fechas un clic acá selecciono toda la columna nuevamente hago lo mismo nuevamente hago lo mismo y le pongo en fecha corta ok pero ahora estamos agarrando toda la columna fecha corta luego de eso miren luego de eso acá mismo en la pestaña inicio en la derecha superior derecha superior vamos a dar un clic donde dice buscar y seleccionar un clic acá y le vamos a dar en reemplazar ok vamos a dar un clic en reemplazar vamos a dar un clic en reemplazar y acá vamos a poner miren el slash ok o sea este slash que está dividiendo a el primero de enero le vamos a poner acá y abajo también ponemos nuevamente es las ok acá lo teníamos miren es la base en las si no sabes cómo se hace el slash acá te lo enseño rápidamente para las personas que no recuerdan miren acá en la tecla shift y por acá el número 7 no acá el slash que estamos observando shift y la tecla 7 bien ahora sí lo único que vamos a hacer acá es reemplazar todo ok reemplazar todo un clic acepto cerramos y hasta si le doy un clic acá miren si le doy un clic acá ya mire ya me está ordenando acepto y acá ya le cambiarías no a que es más fácil acá lo puedes hacer de una forma manual bien si no les cambia nuevamente el texto y ahí lo tenemos ven esta es la segunda forma cuando tienen muchísimos datos sin embargo miren yo voy a cerrar esto voy a cerrar esto a ver perdón perdón voy a cerrar esto y voy a volver a abrir acá miren el excel que en las columnas que estaban con problemas no sin embargo existe una tercera solución a ver ve si lo quieres tomar no de repente te resulta más fácil miren lo que vamos a hacer acá es lo siguiente lo vamos a realizar con una fórmula o con una función vamos a poner igual y vamos a llamar acá la función fecha número miren quiero que observo con una función le vamos a hacer vamos a poner igual y vamos a llamar a la función fecha número abrimos paréntesis y en este caso seleccionamos cualquiera no podría ser este miren podría ser este podría ser este cierro paréntesis y enter miren ahí me va a arrojar un numerito miren este numerito lo arrastró hacia abajo lo arrastró hacia abajo en toda la columna y a este mismo numerito le vamos a transformar miren seleccionamos todo y lo vamos a transformar en la pestaña inicio en la pestaña inicio acá en el combo box en fecha corta miren en fecha corta ahí lo tenemos vamos a poner año 2024 por ejemplo un clic acá miren le vamos a poner el filtro para ver si funciona datos y le vamos a dar nuevamente filtro y un clic aquí y miren ya me está ordenando esta vez la solución nuevamente con la función fecha número ok la función fecha número seleccionadas cerraba paréntesis enter y a este numerito nuevamente les digo le transformabas en que en fecha corta no de repente es una solución más rápida para algunos pero si das dos veces clic está con fórmula no miren está con fórmula lo que tienes que hacer acá es seleccionar todo clic derecho copiar y te vas a la celda a cualquier otra celda clic derecho pegado especial y le das acá valores ok valores un clic acá ya esto haya estos numeritos ya lo transformas nuevamente en fecha corta bien y ahí lo tenemos seleccionas control se te vas en este caso a la columna que estás cambiando eliminas todo y acá vuelves a pegar a ver perdón perdón acá lo tenemos control se volvemos a pegar miren como valores y ahí lo tenemos no acá nuevamente cambia esa fecha corta y ya está bien solucionado no a casa este es el tercer método que lo podrías tomar con una función no que es con fecha número yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.